En la vida no hay opciones para salir adelante Si no es por tus propios medios no habrá quien podrá ayudarte Hay recuerdos de mi infancia que jamás podrá morarse Mi rancho en la magueñana donde quedaron mis padres Decidí dejar la escuela porque no fue de mi agrado Y al cumplir los once años me lancé pa'l otro lado Desde niño yo recuerdo que solo me la era infano Tal vez porque no nací con la torta bajo el brazo Soy Luis y soy mexicano Y orgulloso de mi gente siempre he estado Cuando puedo estoy para echarles la mano Pues el ser humilde siempre me ha gustado Y aunque lejos me han tenido muchos años En mi pecho van tatuados Salí de Barranca Larga con camino a la frontera Y por traerte el pelo largo me apodaron como el Greyas Tres veces pise en la cárcel nadie creyó mi inocencia Yo soy hombre de palabra y así cumplí mi sentencia Al querer formar familia fue cambiando mi destino Y a mi Dios yo le agradezco por mis dos primeros hijos A San Judas yo le rezo mi santito preferido Por el puedo presumir a mi gran tercia de ríos Soy Luis y soy mexicano Y orgulloso de mi gente siempre he estado Cuando puedo estoy para echarles la mano Pues el ser humilde siempre me ha gustado Y aunque lejos me han tenido muchos años En mi pecho van tatuados